¡Ven conmigo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Lo mismo río! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Lo mismo río! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos! Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. Buenas noches, doctor. Parece que ya estamos todos. Si quieren empezamos. Ahorita pongo la cámara. ¿Sí me escuchan? Sí, si te escuchas. Ok. Si te escuchas. Bien, entonces vamos a continuar con los tumores del sistema nervioso central. Ya revisamos parte de los gliomas con Dani, en especial los astrocitomas. y pues quiero usar esto de punto de partida para ver los oligodendrogliomas. Ya vimos esto de la malignidad según la OMS, entonces quiero que vean que en cuanto a los oligodendrogliomas tenemos dos. El oligodendroglioma, el oligodendroglioma, así solito, el primero es grado 2 y el tercero es grado 3. Pues esto indica un mayor grado de malignidad. Y bueno, pues eso es básicamente lo que dice aquí. El grado 2 pues sería de bajo grado. Bien, entonces, ¿qué es un oligodendroglioma? El oligodendroglioma es un tumor derivado de los oligodendrogliocitos o de sus células precursoras. Y bueno, como ya vimos, este, casi todos los astrocitomas eran muy agresivos y no esta vez. El oligodendroglioma es más benigno y de hecho debuta cuando todavía está en una fase no tan avanzada. En su morfología, pues es un tumor rosado, grisáceo, es multilobular, tiene vascularidad relativa. Es más rígido que el encéfalo circundante y lo más destacable es encapsularse a formar calcio y de ello formar pequeños quistes. Y ya veremos más imágenes de estos depósitos de calcio. Otra característica de la morfología de este tumor es que el oligodendroglioma es neoplásico. Vamos a encontrar un núcleo redondo, pequeñito, como todos los que están viendo aquí. Y un halo de citoplasma que no está teñido y le da un aspecto en huevo frito. Yo los veo más como ojitos, pero bueno. Este, lo que les decía de las calcificaciones microscópicas dentro del tumor. Por aquí podemos ver la masa tumoral. Y esto que se ve más hiperecojo, no. Tiene una... Ay, se me fue el término. Intensidad. Intensidad, ¿no? Ah, sí, gracias. Tiene una intensidad mayor. Se ve completamente blanco, pues son los depósitos de calcio. Bueno, los depósitos de calcio pueden estar dentro del tejido tumoral o en este, o adyacente a él. Bien, y en cuanto a la cuestión genética, tenemos que inicia con una mutación de los genes IDH1 e IDH2. Y esto nos puede derivar a dos cosas. Al astrocitoma, que ya vimos la clase pasado, o a un oligodendroma. Oligodendroglioma, disculpen, no se me quita esa forma de decirlo. Entonces, cuando se deriva a oligodendroglioma, es porque tenemos una co-delección del brazo corto del cromosoma 1 o del brazo largo del cromosoma 19. Y de hecho, esto es lo más frecuente en la patina de un oligodendroglioma. También, pues podemos tener mutación de estos genes de PETER, de CIC y de FVP1. Bueno, pero la co-delección es casi de ley que aparecen los oligodendrogliomas. En cuanto a la presentación clínica, primero, pues quiero decirles dónde se localizan con más frecuencia, que es el óvulo temporal y frontal. Casi es nula su aparición en otra región del encéfalo. Este alcanza a profundidad de la sustancia blanca con una banda de calcio. Y aquí otra característica es que el edema circundante es muy poquito o es nulo. Se puede extender a la superficie pial o a la pedelepéndimo. Entonces, puede proyectar metástasis distantes en los espacios ventriculares y subaracnoideos. Y pues esto nos podría hablar de un peor pronóstico. Además que, bueno, a pesar de esta situación, no es tan agresivo. Crece muy, muy lento. Bien, en cuanto a las manifestaciones, tenemos que el primer síntoma suele debutar como una crisis epiléptica focal o generalizada. Y estas crisis pueden aparecer de vez en cuando por años. También tenemos signos y síntomas tempranos de presión intracranial elevada, que ya los hemos revisado estas semanas, como los vómitos, el dolor de cabeza, el letargo, etcétera. También pueden aparecer hemiparecias. Y, bueno, esto es lo más clásico, en especial las crisis epilépticas, pero tenemos unos menos frecuentes, como la rigidez extrapiramidal, este, la ataxia tritucosa. También hay algo que se llama oligodendrogliosis menigia, que se manifiesta como parálisis de pares cranales, raquídeos, hidrocefalia, limpiecitos y células tumorales en el líquido cefalo raquídeo. Ok, y en cuanto a la imagen, es lo que les comentaba, tenemos una masa heterogénea u homogénea, hipodensa o hiperintensa. Cerca de la superficie cortical y, pues, los márgenes son relativamente bien definidos, que es lo que hemos estado viendo en casi todas las imágenes que les he estado pasando, que realmente podemos delimitar muy bien el tumor. Y lo que, lo más resaltable, o al menos a mi consideración, son las calcificaciones intratumorales. Estas se presentan en más de la mitad de los casos y, pues, para establecer el diagnóstico es muy, muy útil. Y, bueno, acá hay más imágenes del tumor, ya este, más grande y, en este caso, en este caso, si no encontramos calcificaciones, tal vez esta podría ser una. Y, bueno, más imágenes del tumor. Estos son a diferentes, este, el mismo tumor a diferentes intensidades. Y, bueno, en cuanto al tratamiento... Ay, no sé si quiso hablar el doctor. No, 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 todo bien. Ah, ok. Bien, entonces, en cuanto al tratamiento, lo que se recomienda es la ablación quirúrgica seguida de radioterapia y no es posible saber si la radioterapia, aún así no es posible saber si la radioterapia prolonga la supervivencia del paciente. Es por esto que en oligodendrogliomas diferenciados no es necesaria la radiación y, pues, si hay control satisfactorio de las convulsiones y siempre y cuando haya control satisfactorio de las convulsiones y no surja un déficit neurológico, pues, ya no, ese paciente no requeriría radioterapia. Y los oligodendrogliomas anaplásticos con mutaciones en IDH más las delecciones en el brazo corto del colmosoma 1 y el brazo largo del colmosoma 19, que era lo que les decía que era lo más frecuente. Estos mejoran con quimioterapia, como la procarbancina, la ciclofosfamida y la brinquistina. Pero, bueno, tendríamos que tomar en cuenta, pues, este aspecto genético para establecer la quimioterapia. Y eso sería todo lo de los oligodendrogliomas. Ok, vamos a ver rápidamente en lo que es este pendimomas. Bueno, prácticamente va a corresponder al 10% de todos los tumores intracraniales y tiene a ser, tiene a tener un porcentaje mayor en los primeros 20 años de edad, es decir, entre niños y jóvenes. Se tiene que localizar, tiene una localización infratentoriales, es decir, que se van a encontrar en el cuarto ventrículo o cerca del cuatro ventrículo y subatentoriales, que es decir, que se van a encontrar en el tercer ventrículo o ventrículo lateral. También en adultos se suele presentar más en lo que es en la médula espinal. Su localización más típica o más común encontrarla es en el cuarto ventrículo y, bueno, si se llega a localizar en la médula espinal, va a recibir el nombre de mitzopapilomatoso y se va a encontrar más que nada en lo que es en el pinoterminale. ¿Me trabe? Te escuchamos. Perfecto. Me marca con la acción inestable. Voy a apagar mi cámara. La siguiente, por favor. Bueno, esto lógicamente se va a clasificar en dos. Va a tener una clasificación que va a ser ependimomas bien diferenciados y otros que va a ser ependimomas anaplásticos. Prácticamente en lo que se encuentran bien diferenciados va a tener una vascularización. Va a tener índices mitóticos muy bajos. Va a tener poco o nulo pleomorfismo celular y va a tener poco o nulo necrosis. En cambio, los que son anaplásticos son un poco más agresivos, igual va a tener vascularización, va a tener altos índices mitóticos, va a tener un pleomorfismo celular muy elevado, va a tener una proliferación endotelial y va a tener necrosis. Bueno, prácticamente los ependimomas que se encuentran en el cuarto ventrículo van a ser de color rosados, como rosados grisáceos. Se van a ver firmes y van a tener una forma de coliflor, como lo pueden ver en la imagen. Y bueno, también en la imagen histológica se va a caracterizar porque se va a formar lo que son rosetas o pseudorosetas, que prácticamente va a ser como conductos. Y los pseudorosetas van a ser los conductos alrededor de un vaso sanguíneo. La siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas van a depender más que nada de su localización. Si se encuentran en el filo terminal o lo que es el ependimoma mitzopapilomatoso, se va a caracterizar por un dolor ciático o un dolor en la región permoral. También va a tener dificultades en la misión, anestesia en silla de montar, es decir, en la ingle y glúteos. Y va a tener lo que es una debilidad espástica en lo que es en las piernas. Y bueno, en lo que es los ependimomas cerebrales, más que nada que se encuentran en el cuarto ventrículo, se va a encontrar lo que es hidrocefalia. ¿Por qué? Porque va a tener lo que es, a hacer lo que es, va a tener a obstruir lo que es el conducto del agujero de Lushka y va a provocar lo que es una hidrocefalia. También se va a presentar síntomas de hipertensión intracranial, que va a ser caracteriza por lo que es náuseas, vómitos, papilodema, letargia. Y bueno, también se va a encontrar lo que es dificultad para deglutir, también para estesias en extremidades, dolor abdominal, vértigo. Y en un tercio de los pacientes se va a caracterizar por presentar lo que son crisis epilépticas. También algunos pacientes tienen lo que es una herniación cerebelosa y se va a presentar con un histatmo vertical hacia abajo. La siguiente, por favor. Bueno, su diagnóstico principalmente se va a realizar por estudios de imagen, tomografía y lo que es resonancia magnética. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes que son resonancia magnética, donde podemos ver lo que es una masa enterogénea que se encuentra en el cuarto ventrículo y también podemos ver que tienen lo que es una herniación hacia lo que es el agujero de Lushka. Aquí no se encuentra lo que es hidrocefalia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una segunda imagen, donde tenemos lo que es una tomografía computarizada y también tenemos lo que es una resonancia magnética. Aquí podemos ver lo que es una masa hiperdensa heterogénea que se encuentra bien delimitada. Y bueno, prácticamente aquí se puede ver que también tiene lo que es hidrocefalia. Eso quiere decir que tiene una obstrucción o tiene una herniación hacia lo que es el agujero de Lushka. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos lo que es un ependimoma, lo que es de médula espinal, o también se le conoce como ependimoma extracerebral. Y esos son un poquito más delicados debido a que como tiene mayor acceso a lo que son los cángulos linfáticos, existen casos de metástasis. Y bueno, los lugares donde tiene a formar lo que son metástasis es en los cángulos linfáticos inquinales y también a pulmón. Y bueno, aquí podemos ver lo que es una masa bien delimitada que se encuentra en T11 y T12, pero también se puede ver que se encuentra isotenso en T1 y hipertenso en T2. Eso podría ser, puede ser por un edema. La siguiente, por favor. Bueno, para el tratamiento prácticamente va a ser el control local y para eso tiene que realizar lo que es una resonancia magnética y también es una función lumbar. Eso va a ser para poder examinar lo que son las células o la estroloquía de líquido cefalorraquídeo y de esta forma poder planificar lo que es una terapéutica. Se tiene que realizar lo que es recesión quirúrgica, pero solamente se puede lograr en un 50 de los pacientes. Eso debido a que como se encuentra cerca de lo que es el troco cefálico, si se hace lo que es una recesión completa, tiene probabilidad de dejar lo que es una morbilidad. Entonces, lo que es la sobrevivencia libre de progresión va a ser de un 50 a un 70% en recesión quirúrgica completa y de un 0 a un 30% en una recesión quirúrgica incompleta. Y bueno, la radioterapia, encontré artículos donde se aplicaba lo que era radioterapia cranioespinal de forma profiláctica, pero más adelante vamos a ver que lo que es la radioterapia es un factor de riesgo para desarrollar lo que son meningiomas. Entonces, actualmente se aplica lo que es radioterapia local o focal en donde se encuentra lo que es el tumor. Igual, la tasa de sobrevivencia libre de progresión con radioterapia a 7 años es de un 77%. Y la quimioterapia, lo pongo entre paréntesis, perdón, sin la interrogación, porque lo que encontré es que se encuentra controvertido y eso debido a que no se puede establecer un papel conveniente de la quimioterapia para el tratamiento. Y bueno, se recomienda que eso se utilice en pacientes que estudios de imagen posquirúrgicos sean positivos para un tumor residual. La siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a continuar con el meduloglastoma que es un tumor embrionario. Bien, en cuanto a su definición, lo que considero más importante es la ubicación que está en la zona posterior del vermis cerebeloso y el techo neuropitelial del cuarto ventrículo en niños, entonces pues tiende a obstruirse, así que ya podrán imaginarse que si no se sienta más podemos encontrar en un paciente con meduloblastoma. Es un tumor invasor y la proliferación es rápida. En cuanto a sus causas, bueno, se forman a partir de células cerebrales indiferenciadas anormales en un estadio muy temprano de desarrollo. Este, incluso antes del neuroblasto, desde su precursor neuronal, que aquí se los estoy señalando en este esquemita, por ahí ya empieza a desarrollarse el meduloblastoma. Y como les decía, este es frecuente en niños entre 2 y 7 años de edad y tiene un predominio mayor en varones que en niñas de 3 a 1. ¿Qué anomalía genética lo ocasiona? Pues se ha encontrado que la delección en la parte distal del cromosoma 17 distala a la región de P53. Y como dato curioso, se ha encontrado meduloblastoma en el síndrome de Gorlin y en el síndrome de Turcotte, esto se los pongo por los genes que implican estos síndromes, por ejemplo el de Gorlin, que está causado por mutaciones en el gen codificador, el receptor de Soni-Hetzgog, y el síndrome de Turcotte, que es por mutaciones en los genes de reparación de ADN, pues ya hemos visto que si tenemos alteraciones en la reparación, es un factor que contribuye a la patogenia de cualquier cáncer o tumor. Ok, en cuanto a la presentación clínica, como les decía, pues puede llegar a bloquearse del cuarto ventrículo y pues cuando esto ocurre, nos puede llevar a hidrocefalia y por lo tanto, o casi van de la mano, la elevación de la presión intracranial. También tenemos otras manifestaciones como el mareo posicional, el nystagmo, la marcha torpe, caídas frecuentes, la diplopia, el estrabismo, cefalia matutina, vómitos repetidos por este, la elevación de la presión intracranial y pérdida de atención. En cuanto a la imagen, vamos a tener una tomografía de alta densidad y más que estas características, de nuevo, la ubicación, recuerden que está en la zona posterior del vermicerebelos, entonces anda por aquí. Vean, acá está la masa tumoral, acá está, en esta imagen y en esta está por acá. Ajá, entonces eso sería lo más característico en cuanto a imagen del tumor, su localización. Pero bueno, también tenemos otras características que no se orientan, como que el tumor llena el cuarto ventrículo e infiltra su piso, puede diseminarse en las superficies ependimarias y meningias, y alrededor de la médula espinal. En cuanto a su aparencia microscópica, es un tumor sólido, es de color gris, y bueno, es muy celular, vean estas imágenes, la proliferación celular está toda a la que da, las células son muy pequeñitas, están organizadas de forma compacta, y los núcleos son hipercromáticos, ven aquí cómo resaltan. Y pues solamente resalta el núcleo, porque el citoplasma realmente es muy escaso, de hecho podremos ver que en la mayoría solo vemos el núcleo y podemos ver tal vez tantito el citoplasma. Y bueno, tienen una tendencia a formar racimos o pseudorrosetas, que son como apilados de células, que dan esa apariencia como si fueran palomitas de maíz. En cuanto al tratamiento, pues lo que mayormente se recomienda es la restricción máxima del tumor, la quimioterapia y la radioterapia, mejora la tasa de supervivencia libre de la enfermedad, y sin embargo el temor a que surjan déficit neurológicos por la radiación en niños, en niños pequeños, pues ahí se toma en consideración solamente a someterlos a quimioterapia sin radiación. Y pues ya se ha aprobado este tipo de tratamiento y los resultados han sido promisorios, en especial en casos en los que se practicó extirpación total de la neoplasia. Y bueno, los niños con tumor residual tienen un pronóstico muchísimo peor. Y eso sería todo de meduloblastoma. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de los tumores de células germinales en el sistema nervioso central. Bueno, las células germinales se van a localizar principalmente en las gónadas, entonces si hay un tumor de células germinales quiere decir que hay un crecimiento excesivo de estas células, un crecimiento descontrolado. Ahora, además del crecimiento descontrolado, si hay una mala migración durante el desarrollo embriológico, bueno, pues estos tumores se van a localizar en el sistema nervioso central. ¿Dónde? Bueno, pues principalmente en la región pineal y supracela. Dependiendo de en qué región se localizan de estas dos, van a ser las manifestaciones clínicas que presentan. Siguiente, Bren, por favor. Bueno, algo de epidemiología relevante para la clínica es que son más frecuentes en personas asiáticas, principalmente en Japón. De hecho, en Japón, el 10% de todos los tumores cerebrales son este tipo, tumores de células germinales. Mientras que aquí en América y en Europa la tasa está entre el 0.5 y el 1%. Entonces, como pueden ver, pues es una diferencia significativa. También otro dato importante es que se van a presentar en pacientes menores de 20 años. Aproximadamente el 90% se van a presentar antes de esta edad. ¿Esto por qué? Bueno, porque pues si es un tumor que se da durante el desarrollo embriológico, es frecuente que presente síntomas en etapas tempranas de la vida. Y en la región pineal, los tumores que se localizan en la región pineal van a tener una mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Mientras que en la región supracelar, bueno, van a ser comunes en los dos sexos. Es decir, no va a haber ninguna diferencia. Siguiente, por favor. Bueno, hay distintos tipos, pero los más importantes van a ser estos dos, que son el germinoma y el teratoma. El germinoma va a estar compuesto de las células germinales primordiales, que pues son las precursoras de ovocitos y los escomatocitos. Y el teratoma en realidad va a estar compuesto de células madre pluripotenciales. ¿Por qué se clasifica? Si no son células germinales como tal, bueno, ¿por qué se clasifican dentro de este tipo de tumores? Porque como les comentaba, pues hay una mala ampliación de células durante el desarrollo embriológico. Y entonces se van a quedar en el sistema nervioso. Y es así como esos tumores van a tener esta localización. Como están compuestos de este tipo de células, van a presentar diferentes tejidos, como puede ser pelo, músculo y hueso. También algunas células de órganos más complejos, quizá corazón, también se pueden presentar, pero son mucho menos frecuentes. El germinoma por lo general va a tener un buen pronóstico. Claro que pues va a depender del tamaño del germinoma, pero por lo general tiene un buen pronóstico. Aquí podemos ver una tomografía en la que se ve una masa igual intensa, una masa intensa con tonos globulados y pues es una lesión sólida. En el teratoma, el pronóstico va a variar. Si el teratoma es maduro, quiere decir que sus células van a estar más diferenciadas y por lo tanto tienen menos riesgo de invadir los tejidos adyacentes. Por lo tanto, se considera benigno y tiene un mejor pronóstico que cuando son maduros, que van a tener células no tan diferenciadas, con mayor capacidad de invadir los tejidos adyacentes, y entonces va a ser maligno. Y claramente pues va a tener un peor pronóstico. Siguiente. Ok, como les comentaba, pues va a haber muchos tipos, y de hecho para los anteriores, que son los más importantes, el germinoma y el teratoma, bueno, los más comunes, no nos van a servir los marcadores tumorales. Sin embargo, para los demás, sí, estos también son llamados los tumores no germinatosos, y son los que se encuentran del lado izquierdo de la pantalla. El coreocarcinoma, que va a estar compuesto de células trofoblásticas. Bueno, ese, el marcador tumoral que se va a encontrar elevado cuando el paciente tiene su tumor, va a ser la gonadotropina acoriónica humana, la fracción beta. Cuando el tumor es del saco vitelino, compuesto de células del saco vitelino, el marcador tumoral va a ser la alfa-fetoproteína. Y los últimos dos tipos, que son el carcinoma embrionario, como tal, está compuesto de células epitelioides, y los tumores mixtos de células germinales, que van a tener este tipo de células, estos, pues, van a ser ambos marcadores tumorales, los que van a estar elevados, la gonadotropina acoriónica humana, la fracción beta, y también la alfa-fetoproteína. Siguiente problema. Bien, ahora las características clínicas que van a presentar, como les comenté al principio, van a depender de la región en donde se encuentra. Si está en la región pineal, bueno, pues, van a alterar precisamente esta glándula, y algunos síntomas que se pueden presentar van a estar también relacionados con el tamaño del tumor. Estos son diplopia, o la, bueno, la visión doble, como se ve en la imagen. El síndrome de Parinot, creo que así se pronuncia. Bueno, este encontré que se relaciona con infecciones también, entonces, pues, es como que presenta conjuntivitis, pero en este caso, la triada que lo compondría sería un deterioro de la versión vertical, es decir, complicaciones para ver hacia arriba y hacia abajo del paciente, el nystagmo de convergencia, que, pues, es ojos viscos, hacia el centro, hacia la nariz, y una hiporreflexia, o una reflexia de la pupila, es decir, que no va a tener los reflexos pupilares. Si le acercas a la lamparita, la pupila se va a quedar igual. Y ya otros síntomas, pues, un poquito más generales, podrían ser la cefalea y las náuseas, o bien los vómitos, ya como tal. Siguiente, por favor. Ah, olvidé comentarles que en la región pineal, los síntomas van a ser más cortos, es decir, de semanas a meses, y el paciente ya va a ir al doctor. En este caso, los síntomas son de mayor duración. Esto son meses o años. ¿Por qué? Porque va a haber periodos donde los síntomas no se presentan. Entonces, pues, si no se presentan, el paciente no se atiende hasta mucho tiempo después. ¿Cuáles son algunos síntomas? Bueno, la región supracelar va a estar asociada con daños a la hipófisis. Entonces, van a haber diferencias hormonales relacionadas con esta glándula. Una de las más comunes, vi que era la diabetes insípida. Esto, pues, por la deficiencia de ADH, que la ADH ayuda a absorber agua. Entonces, el paciente va a tener mucha sed. Y, por ejemplo, este síntoma, si el paciente toma mucha agua, puede que desaparezca, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que va a tardar más en ir al doctor o en notar que tiene un problema, pues, neurológico, claro. También es común que haya un exceso de hormona estimulante de tiroides. Entonces, el paciente, pues, puede presentar hipertiroidismo. Y con eso vendría, pues, un bajo peso. Es también otra de las características más comunes. Igual, cuando crece, bueno, pues, va a llegar al quiasma óptico y va a ver los efectos visuales. Los que ya vimos en la clase pasada con Daniel. Y también es común que presente hidrocefalia. La hidrocefalia va a ser por obstrucción, principalmente, vi que del tercer ventrículo. Y esto va a aumentar. Y como comentaba Brenda, pues, también puede haber una presión intracranial aumentada. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, para estos dos, principalmente, no se van a utilizar los marcadores tumorales porque no van a ser diagnósticos como tal. Entonces, lo que más se utiliza para el diagnóstico, aparte, claro, la clínica, va a ser los estudios de imagen, la tomografía y la resonancia magnética, principalmente. De este lado, el germinoma es una resonancia de un paciente que tiene 16 años, un paciente masculino de 16 años, que llegó con cefalea y tenía pérdidas transitorias del conocimiento. Estos síntomas tenían alrededor de dos años. Entonces, bueno, aquí se puede ver una masa en la región supracelar. Por ejemplo, aquí, como les comentaba, la región supracelar va a tener unos síntomas de mayor duración. Entonces, si aquí son dos años, bueno, pues, es común que la lesión se encuentre en la región supracelar. Del otro lado, en el teratoma, es un paciente masculino igual de 20 años que va a tener hipertensión intracranial y, pues, una ligera hidrocefalia, que, de hecho, aquí ya fue drenado. Este, y la lesión va a ser una lesión quística. Esto es un teratoma. E incluso ya va a presentar un sagrado intracístico que, pues, también va a ser un indicativo de que se trata de un teratoma. Claro que también se puede realizar la biopsia para confirmar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Y el tratamiento, pues, va a ser prácticamente el mismo que en los tumores anteriores que ya vimos. En la cirugía, resecarlo, quitarlo todo. Pero si ves que hay riesgo o está invadiendo algunas otras estructuras, bueno, pues, hay que tratar de disminuir su tamaño y disminuir estos riesgos con ello, con radioterapia y la quimioterapia. Estas son las dosis que se utilizan, por lo general, y los fábricos también que se utilizan en la quimioterapia. Siguiente, por favor. Y esos serían todos los tumores de células germinales. Bueno, vamos a ver lo que es meningioma. Y, bueno, prácticamente, insiste en las teorías de su origen. La más acertada es que proviene de las células meningontiales de las aratnoides. Y, bueno, prácticamente va a representar el 33% de todos los tumores intracraniales. Y va a tener una prevalencia mayor en mujeres que en hombres. Esto debido a que algunos meningiomas tienen receptores de estrógenos y progesteronas. Entonces, esto va a ser, o no, esto se cree, que también por esto se cree que el cáncer de mama es un riesgo para desarrollar lo que es meningioma. Y también porque tiende a crecer más durante el embarazo. Y también por esa razón se cree que es más común en mujeres que en hombres. Tiene a parecer una data avanzada, como podemos ver. Se aparece entre el sexto y décimo de sueños de vida. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, la riboterapia en piel cabelluda a un cráneo tiende a ser un factor de riesgo. Bueno, para poder decir que un meningioma fue desarrollado por un radioterapia, tiene que cumplir con los siguientes criterios. Que prácticamente el tumor no estaba antes de que el paciente fuera sometido a radioterapia. También que el tumor se encuentre dentro del campo donde recibió lo que es la riboterapia. También que debe existir un intervalo de tiempo razonable entre la aparición del tumor y la riboterapia que recibió. Y también que el paciente no tenga como patologías adyacentes que puede desarrollar este tumor, como lo es la neurofibromatosis. Bueno, también existen algunos estudios donde se puede desarrollar lo que es meningiomas en una línea de una captura de un traumatismo previo. Entonces, también el traumatismo previo es un factor de riesgo. Y como ya lo mencioné, algunos meningiomas tienen receptores para estrógenos y progesterona. Entonces, también se cree que el cáncer de mama es también un factor de riesgo, al igual que sexo femenino. Y bueno, entre los factores genéticos va a ser mucho más común en los meningiomas las mutaciones en el gen Merlina, que es el gen de la neurofibromatosis 2, que se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 22. Aunque también en muy pocos meningiomas se van a encontrar elecciones en el cromosoma 1, 6, 9, 14, 18. La siguiente, por favor. Y bueno, la OMS va a clasificar todos los meningiomas con respecto a sus variaciones mesequimatosas, el cártel del estoma, también su vascularización. Y bueno, aquí tenemos todas las clasificaciones y en qué grado se pueden encontrar. Pero el más común va a ser el meningioma meningotelial, que se va a encontrar en el grado 1 del OMS, es decir, bajo riesgo de recurrencia y crecimiento agresivo. Ok. Su localización, el 90% de los meningiomas va a ser supertentoriales y tiene que localizarse lo que es en el cerebro, alas de los peinoides, hendidura o faltoria, tubérculo de la silla. Y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que algunos meningiomas van a tener características clínicas específicas para su localización. Lo vamos a ver más adelante. Y el lugar más común que se pueda presentar infratentoriales va a ser en el ángulo cerebelopontino. La siguiente, por favor. Y bueno, como van a ser tumores de crecimiento lentos, algunos van a ser sintomáticos, es decir, van a ser descubiertos por accidente y esto va a ser, se va a presentar más que nada en lo que son edad avanzada, mujeres y que el tamaño sea menor a 25 mililitros. En cuanto a los síntomas, como en general, se puede encontrar lo que es cefalea, hipertensión endocraniana, que se suele presentar con cefalea, náuseas, vómito, papiloedema. Ok, la epilepsia focal o parcial va a ser como el síntoma más importante, el principal que se suele presentar en los meningiomas. También algunos meningiomas tienen que crecer e invadir lo que es el hueso y tienen que producir lo que es hiperestosis y también esos dosis. Y bueno, aquí le agregué lo que es una pequeña tablita donde podemos encontrar las características clínicas dependiendo de su localización. Por ejemplo, si se encuentra en el ala de los riñones, se puede encontrar lo que es una pérdida visual, disminución trigeminal, perdón, discusión trigeminal. Y bueno, aquí también se encuentra en lo que es el surcofaltorio, lo que es anosmia y demencia. Lo que es el término de la personalidad por la edad que se presenta se tiene que confundir con demencia. También podemos encontrar lo que es la parasagital, lo que son las risiconvulsivas, parestesias. Y bueno, aquí tenemos la tabla para que la revisen. La siguiente, por favor. Ok, el diagnóstico principalmente se va a realizar por lo que son estudios de imagen, aunque también va a existir algunos inmunomarcadores que no son específicos, así que no son como diagnósticos, que es la bimentina y la antígena epitelia de membrana. Y bueno, aquí podemos ver en estas imágenes una masa que se encuentra, tenemos una resonancia magnética y podemos ver lo que es una masa estradural con realce heterogéneo y bueno, aquí podemos ver que tiene lo que es un edema. También en la resonancia podemos encontrar lo que es meningiomas pequeños en la región temporal derecha, frontal derecha y parental derecha. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en imagen 2 podemos encontrar una masa estradicial frontal derecha y bueno, aquí podemos ver que lo que es el meningioma pudo lo que invadir lo que es el hueso y provocó lo que es una esotosis. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, su tratamiento prácticamente tenemos que checar características del paciente, ¿no? La edad, presencia o ausencia de los síntomas, sí tiene comorbilidades adyacentes. También es una localización del tumor, su histología y bueno, prácticamente va a ser lo que es la recesión quirúrgica, pero para ello se recomienda mucho lo que es la embolización quirúrgica debido a que esto tiene que reducir a un 90% lo que es la pérdida de sangre durante la cirugía, también la necesidad de transfusión, también hace que el tumor sea más blando y fiable para la recesión. Y bueno, para la realización de lo que es la cirugía o la recesión quirúrgica, se utiliza lo que es una escala o una escala que es la escala de Simpson, que prácticamente es la extensión de la recesión. Prácticamente se va a dividir en cinco grados, los tres primeros va a ser recesión completa, en el primero se va a hacer incluso lo que es recesión del hueso anormal y ya lo que es en el grado 4 y 5, en el 4 va a ser recesión en ese subtotal y en el grado 5 solamente va a ser descompresión del tumor. La siguiente, por favor. También se va a aplicar ante el conjunto de los tumores en radioterapia y radiosilugía. La siguiente. Y pues el neuroma acústico es el que afecta al nervio vestibulo-coclear y la siguiente, por favor. Y también se le llama su anoma vestibular y tiene una incidencia de uno por cada 100.000 casos por año y si se presenta de forma unilateral casi siempre se asocia con neurofibromatosis periférica o de tipo 1 y si se llegará a presentar los tumores de forma bilateral esto puede funcionar como piedra angular para diagnosticar neurofibromatosis tipo 2 y estos se presentan más en pacientes jóvenes y tienden a ser menos malignos que en la neurofibromatosis tipo 1. Y en casos ordinarios se presentan en pacientes adultos y el tumor suele ser solitario y tiene una incidencia máxima entre los 50 y 60 años. Y el tumor tiene su origen en la división vestibular del nervio vestíbulo coclear y tiene bueno se puede ir extendiendo y entonces a partir de su origen que es dentro del conducto auditivo interno se puede extender hacia la fosa posterior invadiendo el ángulo punto cerebeloso donde puede llegar a comprimir a los nervios faciales bueno al facial y al trigémino y también puede comprimir al glosofaringeo y al vago pero suele ser más raro y continúa extendiéndose hacia el puente y puede invadir también el bulborraquidio en su porción lateral donde va a obstruir la libre circulación del líquido cefalorraquidio y estos tumores es poco probable que lleguen a ser la causa de una hemorragia subaracnoidea y la siguiente por favor y según la extensión o en qué punto se encuentra el tumor pues los podemos clasificar en estos cuatro estadios y ya la siguiente por favor las tres principales manifestaciones va a ser la pérdida de la audición cefalea y alteración del equilibrio también otras pero son pocos menos referidas es el dolor facial tinnitus debilidad de la cara y vértigo y si los pacientes presentan vértigo se asocia mucho a que también presenten tinnitus y alteraciones del equilibrio la siguiente por y esos son ejemplos ya con resonancias magnéticas que los de arriba son unilaterales y los de abajo son bilaterales aunque unos son muy chiquitos la siguiente por y pues a la exploración podemos encontrar afección del nervio vestíbulo o coclear en su rama auditiva y vestibular pueden también haber trastornos del gusto o pérdida de la sensibilidad anomalías de la marcha ataxia unilateral extremidades desigualdad en los reflejos y parálisis del nervio accesorio eipuruloso y el diagnóstico se realiza con una tomografía contrastada si el tumor llegara a medir dos centímetros o que estuviera ocupando a 1.5 centímetros el ángulo punto cerebeloso y si llegara a ser todavía más chiquito o un estadio intracanalicular como está en la imagen chiquita que el tumor es muy chiquito se usa una resonancia magnética reforzada con gadolinio también se pueden hacer estudios audiológicos y vestibulares que llegan a ser los más sensibles porque se estudia la respuesta auditiva del tallo y también se encuentran las proteínas de líquido cefalorraquidio elevadas hasta de 100 miligramos por cada 100 mililitros y en algunos pacientes que no llegan a tener síntomas este es como el hallazgo más indicativo de que tiene este tumor y la siguiente el tratamiento de elección es la resección quirúrgica pero en tumores que llegan a medir más de 2.5 centímetros y es una operación micro quirúrgica suboccipital transmedatal y durante la operación pues se busca conservar el nervio facial y se estudia la respuesta del nervio con electromiografía y en algunos casos que no se llegara a conservar la audición o que fuera demasiado difícil o el tumor es muy chiquito el acceso llega a ser translaberíntico y otra opción de tratamiento es la radiación que tiene como objetivo controlar el crecimiento del tumor pero se llega a elegir en pacientes que son mayores de edad o que tienen pocos síntomas o también en tumores recurrentes y cualquiera de los dos tratamientos tienen las mismas tasas de riesgo en la afección de los nervios que están antiyacentes la siguiente por favor y algunos datos puntuales sobre las metástasis es que el 90% de todos los tumores cerebrales llegan a ser metástasis pero ya de otro tumor y de todos los pacientes que tienen cáncer del 10 al 40% tienen metástasis en cerebro y del 60 al 80% de las metástasis en cerebro llegan a ser simultáneas junto con otra metástasis de otro tumor u otro órgano y los que más afectan al cerebro pues son tumores de pulmón de mama de colon del tracto genito urinario y melanoma y casi en el 50% pues son tumores de pulmón y en las estructuras supratentoriales e infratentoriales las supratentoriales del 80 al 85% son tumores que invaden a los hemisferios y estas estructuras son más irrigadas y son las que se afectan por diseminación perineral de los tumores de cabeza y cuello y los más frecuentes son los de la tablita de la derecha que varían según si el paciente es un niño o un adulto mayor y en el caso de las estructuras infratentoriales del 15 al 20% son tumores intraparenquimatosos igual con su tablita de la derecha y de los tumores que más sangran en cerebro puede ser el coriocarcinoma o el melanoma y de los que son más malignos son los glioblastomas y los astrocitomas y ya la siguiente que es la biografía y pues eso sería todo de de nuestra parte muy bien preguntas dudas alguien leyó algo diferente disculpe doctor bueno después de de todo el tema como que me gustaría conocer su su punto de vista de cuál es como el pronóstico general de los tumores de sistema nervioso central que sí en su en su experiencia y pronóstico como tal hay algunos que son muy buenos por ejemplo los chanomas son muy buenos los meningiomas también del ángulo punto cerebeloso son muy buenos porque a veces se y se reseca todo en caso de que sea quirúrgico son de muy lento crecimiento los los meningiomas y normalmente se diagnostican por un accidente le hacen una imagen a un paciente o una o un simple rayos X y ven hay una calcificación ahí extraña y es un meningioma meningioma y oligodendroglioma son dos de los tumores que normalmente se calcifican el que está más calcificado homogéneamente es el meningioma ¿sale? con respecto a el meningioma es el de mejor pronóstico en donde se ubique al menos de que sea siente está en todo el cerebro como una imagen que nos pasó la compañera ¿no? sin embargo como son de lento crecimiento pueden manifestarse como con dolor por allá con crisis convulsivas y pues la imagen se hace y se hace una horita y una el año que entra y pues se ve que no crece mucho el tumor porque es de muy lento crecimiento comparado al oligo comparado al glioblastoma comparado al ependimoma entonces los de mejor pronóstico es meningioma los de peor pronóstico son los anaplásicos en este caso los oligos o bien el glioblastoma multiforme o aquellos que provocan hidrocefalia aguda y que no y que no hacen una derivación ventrículo peritoneal rápida por ejemplo ya los mencionaron el ependimoma y el médulo blastoma que son más crecen más ahí cerquita del cuarto ventrículo y pues provocan una obliteración de este y pues la dilatación del sistema ventricular con respecto a metástasis pues todas son malas quiere decir que hay un cáncer que muy seguramente muy maligno lejos y que va y provoca un tumor en el sistema nervioso central cuál de ellos es más malo el del melanoma y el del y el del pulmón el CEA de pulmón que es el más común ¿no? CEA de pulmón de células pequeñas de pulmón es el que más metástasis da al sistema nervioso central y cuál de ellos son los que más frecuentemente sangran pues principalmente el del melanoma el de CEA de mama el de CEA de colon también son los que principalmente sangran en sistema nervioso central aunque también el glioblastoma sangra bastante ajá entonces hay que ver si tenemos una lesión hay una un evento vascular cerebral hemorrágico de acuerdo a la edad de acuerdo a si el paciente ya venía focalizado y todo esto porque puede ser un tumor una tumoración que sangró ¿sale? entonces puede ser primaria o puede ser metástasis pues ya nos dijeron también de los marcadores que se elevan los marcadores tumorales de acuerdo al tipo más o menos de cáncer ya lo vimos yo creo por ahí también en Onco si es que ya llevaron cuáles son los marcadores CEA 125 15.3 para mama 19.9 para vías biliares para páncreas alfa fetoproteína para hígado antígeno carcinio embrionario para hígado y para digestivo entonces pues tenemos que hacer como un complemento de todo ¿no? también pueden agarrar aparte de ser lesiones supra e infratentoriales metastásicas también hay otras que hacen y que hacen como respetan a las meninges es un una carcinomatosis meningia se llama y muchas veces nos dan afección de nervios craneales como tal una carcinomatosis meningia que afecta nervios craneales de la base ok ¿qué más? entre más rápido diagnostiques el tumor o evidencies pues puede ser de mejor pronóstico uno muy frecuente ya mencionaron también es el adenoma hipoficiario que normalmente es mucho más común en mujeres jóvenes relativamente jóvenes 30 a 50 y hemianopsia bitemporal galactorrea amenorrea cefalea y medimos la prolactina la prolactina está alta o muy alta y eso nos da la pauta pues para pedir una imagen también una resonancia magnética en donde vemos una lesión en silla turca y si es un puede ser un micro o un macro adenoma hipoficiario micro menor a un centímetro macro mayor a un centímetro micro cabergolina bromocriptina u otro medicamento mientras que macro es normalmente quirúrgico y hay que ver cómo lo vas a operar si va a ser trastrofenoidal o va a ser abierto están ahí doctora aquí estamos ok ok alguien preguntas yo no sé si escuché o se me fue el audio porque está muy mal ahorita que predispone por ejemplo estaba si escuché a mi compañero diego decir que justamente había una diferencia entre que en japón se daba o este la de creo que era la de células pequeñas creo que fue lo que dijo no me acuerdo no la verdad no lo escuché esa parte y este que cuál es la predisponencia que de en un lugar o en otro porque eso si no no lo encontré ni en los libros en un la metástasis o de qué hablamos no entendí por ejemplo en un por ejemplo en México se dé más algún tumor y en otra parte del mundo se dé otro no normalmente en todas partes es células pequeñas de pulmón va a dar si estamos hablando de metástasis son como los mismos tumores que se van al cerebro el más común es el de pulmón de células pequeñas el sea de células claras de riñón también da mucha metástasis cerebro y cuando son metástasis puede haber una lesión o puede haber muchas lesiones supra o infratentorial ajá o sea en hemisferios cerebrales o en o en cerebelo como tal entonces si es de eso no hay como una predisposición más bien hay si son femeninas por ejemplo y por ahí le dieron radioterapia por ahí eso sí nos predispone más a desarrollar algún tipo de tumoración como el meningioma los meningiomas son más comunes en mujeres porque también tienen que ver con cambios hormonales tienen que ver con si estuvimos tuvimos el antecedente de algún tipo de radioterapia eso sí gracias doctor doctor y aquí también igual en tu experiencia ¿qué tan frecuentes son los tumores de células criminales? porque por ejemplo aquí en pues en México había muy poca información también incluso en inglés como traducción son tan comunes fíjate Diego no son tan comunes de hecho siento que cuando se presentan se presentan más en personas que les toca más a los neuropediatras ¿sabes? es más como más de niños entonces son raros y yo la verdad he visto unos dos tres nada más y pubertad precoz varias cosillas ahí quedan como de manifestaciones clínicas y a eso me refiero son más en niños tan es así que los vi en neuropediatría y se manifestaban así por por pubertad precoz salida de vello a los seis siete años crecimientos genitales vello axilar engrosamiento de la voz bla 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 mucho mucho de estos síntomas que te hace pensar pues que hay una alteración hormonal o una alteración en sistema nervioso que está provocando la pubertad precoz ok gracias de nada entonces todo lo que crece de forma lenta con datos de focalización aunque sea solo cefalea solo alteración visual solo alteración motora solo alteración sensitiva solo alteración de funciones mentales solo alteración de equilibrio o más bien desequilibrio alteración de coordinación si es progresivo con el paso del tiempo o sea en meses semanas hay que pensar que puede ser un tumor siempre eso es palabra clave para el examen que viene no es lo mismo que yo le diga de forma súbita presenta una hemiparesia del lado derecho ahí vamos a encasillar ah puede ser vascular y de lo vascular puede ser isquémico o hemorrágico pero si el crecimiento es lento en semanas en meses en años ahí puede ser un tumor ¿sale? ok si por ahí tenemos una lesioncita un lunar ahí que se ve feo con asimétrico hiperpigmentado de bordes irregulares y posteriormente el paciente debuta con un daño súbito con una focalización súbita o sea perdió la fuerza en la mitad del cuerpo está con afasia motora entonces tú tienes que pensar que puede ser un melanoma que es metastizó que hizo metástasis y que sangró porque el melanoma sangra mucho entonces se está manifestando probablemente como un EBC hemorrágico súbito pero el paciente tiene una lesión previa dermatológica sugestiva de melanoma ¿vale? ¿alguien más? ya estamos estamos bien chidos entonces para para tumores está bien difícil todo son muchísimos muchísimos y no preguntan yo todo eso ya me lo sé me costó mucho tiempo pero ustedes tienen dos días tienen dos días para saberse todo es que todavía no hemos pasado por oncología ah bueno eso también es una algo malo sí porque yo les estoy hablando así como si ya fueran oncólogos mitosis atípica plomorfismo nuclear hipercroma no pues no creí justamente que ya habían llevado onco y en onco te abren así el panorama muchísimo porque te te diferencian esto es benigno de acuerdo a los hallazgos esto es maligno o puede ser maligno porque está evolucionando de una metaplaza una displasia a una anaplasia y cada una de esas células de esas características te menciona evolución maligna o sea del curso maligno ¿sale? entonces si ya si yo les pregunto no les voy a preguntar ¿verdad? pero si yo les digo que tiene pleomorfismo nuclear que tiene mitosis atípica que tiene neovascularización que tiene necrosis que tiene sangrados microhemorragias ustedes y está en sistema nervioso central ustedes así es un glóglastoma multiforme ¿sale? si solamente por histopatología pero como no han llevado onco o sea pero me llama la atención porque por ahí patos ya llevaron ¿verdad? o ya están llevando o algo así o no sí bueno más o menos porque fue todo un asunto ah bueno porque ahí más o menos cuando describen las laminillas digo ok sí sí saben obviamente que lo revisaron y obviamente por ahí que miraron unos ojitos pero hasta el huevo frito así súper característico entonces sí parece unos unos ojitos pero la literatura menciona que son huevos fritos y el huevo frito es un oligón de droglama o huevo así como si era estrellado sal y pimienta linfoma huevos tiene muchas características la la onco y la la patología clínica entonces claves palabras claves y ya tienes el diagnóstico tienes el diagnóstico ya no te equivocas en el examen tampoco bueno pues ya se acerca más al examen y ahorita ya acabamos tumores que toca quién sigue ya están listos desmilinizante sigue ¿no? sí doctor sale pues mañana nos vemos entonces para ver desmilinizantes y para ver si el miércoles ya nos aventamos al examen o el jueves ¿sale? ¿preguntas? ¿dudas? este podría mandarnos los resúmenes de los otros temas por favor nosotros creo que ya se lo mandamos entre hoy y mañana creo sí ya de hecho ya recibí muchos también ya he recibido bastantes bastantes de hecho los estoy revisando por ahí el de demencias me lo mandaron súper mucho y ya después me llegó otro otro correo de que había sido un error y que ya me lo volvieron a mandar ya ya lo ya borré el primero pero les mando entonces el de los temas que no se van a alcanzar a dar yo creo que nada más se va a alcanzar a dar desmilinizante mañana espero que mañana mismo acabemos le damos prisa y pues para comentarles algo con respecto a los movimientos anormales yo y ya acabamos les mando disculpe que lo interrumpa con respecto al examen este si sería mañana digo el miércoles mañana acabamos el tema de enfermedades desmilinizantes no pues si se acaba mañana desmilinizantes el miércoles el examen ok esto se lo comento porque le digo que la semana pasada hablamos con la doctora Claudia nos dijo esta parte de lo de las calificaciones que ya las tiene que entregar el el 28 entonces digo no tendríamos ningún problema pero más que nada para no intervenir en las fechas de la doctora o algo por el estilo pues por eso le comento eso está bien gracias sí entonces el examen cómo lo manejaríamos yo voy a meter en mi compu ustedes van a tener una hoja en blanco ya me la aplicaron una vez y obviamente me di cuenta que copiaron un grupito fácilmente porque se equivocaron en las mismas y me voy a dar cuenta obviamente así que les voy a pedir que lo hagan solos voy a confiar en ustedes en cada uno de ustedes están solos pueden recorrir recorrir igual a sus apuntes así rápido voy a dar solamente unos segundos de la pregunta y ustedes van a tener que contestar van a enumerar del 0 al 30 o del 0 al 40 o las preguntas que vayan a hacer y van a poner A, B, C, D, E inmediatamente después del de que yo diga se acaba el examen tienen que tomarle un screenshot o una foto y me mandan todo a mí a un grupo que me van a meter ¿sale? o que vamos a hacer ¿entonces va a ser por hoja de Word o cómo? una hojita así pedorra así con tu con tu 1, 2, 3, 4, 5 y lo enumeras y le vas a poner A, B es como nada más rellenar bolitas ¿no? vas a poner nada más la pura letra va a ser confusión múltiple y va a estar bien fácil ¿sale? es para que todos saquen 10 ¿sería posible que nos proporcionara la presentación de para la disimbiología? ah sí te las mando también sí se la hago llegar a no tengo más que el se la hago llegar a a izquierdo madre sí doctor también ajá sobres pues listo nos vemos mañana gracias 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 hasta mañana hasta mañana bye